Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mundo Financiero. El día de hoy vamos a destinar el video a la comunicación de la noticia de que Jeff Bezos, el fundador de Amazon, Estados Unidos, ha decidido donar gran parte de su fortuna, hablando de 124 mil millones de dólares, precisamente a causas que tienen que ver con divisiones sociales y políticas y además a mejorar el medio ambiente. La decisión de Bezos fue reafirmada por la cadena de televisión estadounidense CNN en una entrevista y precisamente es quien confirma esta noticia de la donación de Jeff Bezos. Así que vemos, como siempre hablamos en este canal, que uno de los propósitos de generar dinero de la empresa tiene que ser mucho mayor, algo más elevado y hoy podemos confirmar una vez más que esto es así, como lo han hecho muchos millonarios, muchos empresarios. Esta vez le toca a Jeff Bezos, como alguna vez lo hizo Rockefeller, como lo han hecho muchos millonarios. Y bueno, esta gran noticia que obviamente está colaborando precisamente para un bien de la humanidad y mirando un poquito más allá. De esta manera es como un empresario puede contribuir a la sociedad y hacer cada día este mundo mejor. Así que bueno, me pareció importante anunciar esta noticia. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias.